Hola, buenos días hermanos, Dios os bendiga en este día 5 de octubre de 2018, día de San Plácido y sus 30 compañeros mártires que dieron su vida por la defensa de Cristo y que aún con la lengua cortada siguieron clamando las bondades del Señor. Una reflexión rapidísima, hemos vivido la ignominiosa firma del acuerdo de la Iglesia de Roma con el régimen comunista, materialista, dictatorial y anticatólico chino, por la cual ahora todos los obispos, comisarios del régimen dictatorial anticatólico, oficialistas, afectos al régimen, nombrados sin mandato pontificio por el partido comunista chino, son aceptados por Bergoglio, Parolin y sus secuaces, cargándose de un plumazo la historia de la sangre fecunda del martirio con el que cientos de miles de chinos católicos fieles han dado su vida por defender la unidad con Roma, con la barca de Pedro. Esta ignominia, esta burla terrible, está siendo además recordada diariamente en hechos como el que pudimos vivir hace escasas horas, la inauguración de este conciliábulo, sínodo, terrible, preparado ya para cambiar de forma más oficial si cabe la doctrina bimilenaria de la Iglesia en tantísimas materias de índole moral, sexual, familiar, etcétera. Y lo hemos podido ver cuando, con emoción, incluso con voz entrecortada y con lágrimas en los ojos, Bergoglio se recibía a los obispos emisarios del partido comunista chino, que son los que han ido a representar a China en este espectáculo lamentable y triste que estamos empezando a vivir y cuyas consecuencias, sin ánimo de ser pesimista, ya podemos adelantar que van a ser nefastas para la Santa Madre Iglesia. Pues bien, el comentario que les traigo hoy simplemente es en relación a que este régimen comunista chino con el que ahora nos besamos chafando la memoria y la tierra sobre la que murieron nuestros mártires y con el que Francisco está en Roma tan feliz y tan emocionado y llorando porque los emisarios políticos del gobierno chino, hay que recordar que algunos de estos obispos que le acompañan en Roma han sido incluso políticos de ese régimen, están con él. Hemos podido saber entre tanto que en los últimos días más de 300 estudiantes, que se sepa, quiero decir, esto será una habitual forma de proceder, más de 300 estudiantes de Zhejiang en China han sido obligados en las escuelas por los comisarios políticos y las autoridades que manda el régimen a apostatar de su fe católica y declararse ateos. Se sabe que al menos más de 200 de estos estudiantes eran católicos y así lo hicieron constar en el cuestionario que se les pasó previamente al inicio de los estudios y que las autoridades académicas les dijeron que iban a volverles a pasar los cuestionarios y que tenían que poner que no procesaban ningún régimen. Es decir, que no procesaban ningún régimen personal religioso, pero que sí que profesaban como profesan la adhesión y la acepción obligatoria al régimen dictatorial anticatólico chino. Esta es la democracia china, esta es la comprensión y la libertad religiosa china y esto, este engendro satánico es con lo que hemos pactado que nos nombren los obispos contra toda norma canónica, católica y para burla de los mártires que han regado con su sangre el territorio chino en defensa de Cristo y que hoy siguen siendo perseguidos, encarcelados, torturados y vilipendiados en esta China comunista amiga de Parolin y el Papa Francisco. Dios nos bendiga, hermanos, Señor, ven pronto, santos o nada, hasta el cielo no paramos, nos despedimos encomendándoles a Cristo y a su Santa Madre desde adoración y liberación. Holy 있거든요 Iac nehme a la vuelta la pobreza, la pobreza y las tiernas que nos despedimos en total, pero no existía sin colorado, no digo como si me parecía que me parecía que me parecía